Haga falta una ilusión, háblame Cuando sienta frío tu corazón, háblame Que no habrá distancia en todo el mundo Que no alcance por ti Ni tendrá un ring En las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros Es que busca mi alma, la esperanza perdida ¡Suscríbete al canal! Música Música Y parece un deseo de luz la medalla en tu cuello Al menor movimiento de tu cuerpo arantado Música Cosas como tú son para querernas Cosas como tú son para adorarlas Música 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 Eres una hoja, muy pronta a romper Irritando, caminando por la playa Veo la espuma de tu amor desvanecer Y es por eso que curar o amarte Hasta tanto me devuelva tu querer Las olas y el viento, el frío del mar El frío de tu alma, me hace tiritar El viento y la arena, no me dejan ver Eres una hoja, muy pronta a romper Irritando, caminando por la playa Veo la espuma de tu amor desvanecer Y es por eso que curar o no amarte Hasta tanto me devuelva tu querer Las olas y el viento, el frío del mar El frío de tu alma, me hace tiritar El viento y la arena Vamos a ver cómo está el volumen Estamos bien de volumen, ¿verdad? Buenas noches, hombre Tenemos hora y media de camino A las zonas ocho y media, nueve, nueve y media De repente, una hora Quizás a las diez vamos a ver cómo está Un saludito a cada uno de ustedes Esperando que se encuentren bien Recuerden que a través de Si usted está en la página de Facebook Pues arriba está Si solamente quiere escuchar radio Pues estamos a través de www.programaparatip.com Y si nos quiere de repente Ver en YouTube Recuerden que es Hugo Miranda Live Stream O arriba inclusive de Facebook Está en la dirección Para que solo lo presione Y automáticamente le manda A nuestro canal de YouTube A tratar de hacer cancioncitas Felicitas bonitas del pasado Muchas gracias a la gente Que gentilmente No solamente nos escucha Sino que además Nos enlaza en su programación Para que sus amigos Se den cuenta de De lo que estamos haciendo, ¿verdad? Así es que bueno Vamos a seguir entonces recordando Música hermosa Boleros Y por supuesto Baladas Así es que lo único que tiene que hacer Es acordarse de Mandarnos la nota Y con mucho gusto Si la tenemos Música Cuando camines un camino Y una mano te salude Te acordarás de mí Música Cuando la gente te sonríe Cuando veas que alguien llora Te acordarás de mí Música Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiere amar Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Música Cuando te digan que te quieren Cuando prometan Cuando prometan tantas cosas Te acordarás de mí Música Y en las noches y en las tardes Por las que vagues solitaria Te acordarás de mí Música Y cuando veas un poema O una frase con amor Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Música Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Música Música Cariño mío Música Te acordarás de mí Música Te acordarás de mí Música Cuanto te quiero Música Te acordarás de mí Música Te acordarás de mí Música Y cuando mires a los ojos Música Y alguien que te quiere amar Música Tu llanto no podrás contener Música Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Música Te acordarás de mí Música Música Cuando recibas un regalo De un amigo, de un cariño Música Te acordarás de mí Música 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 Y si te acuerdas con caricias Y despiertas con ternura Te acordarás de mí Música Y cuando mires esa foto Donde estamos abrazados Tu llanto no podrás contener Música Por cada gota que derrames Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Música Música Cariño mío Te acordarás de mí Música Querida mía Te acordarás de mí Música Te acordarás de mí Música Cuanto te quiero Te acordarás de... Siempre estamos dando una revisadita Para aquellos que Que nos vienen En los diferentes canales Ya sea por la radio Por www.programapartip.com O de repente A través de nuestro canal de YouTube O por supuesto En las plataformas de Facebook Mañana viernes A partir de mañana viernes Por cierto No puedo todavía Ahí no se permite todavía bailar Pero si usted de repente Está pensando en salir a cenar Aparte que la comida es buenísima La atención es muy buena Y el local es hermoso Estaré cerca Voy a estar los viernes Entre siete de la noche Y diez Entre siete Tres horas Entre siete y diez A las diez Si usted llega a un cuarto A las diez Ya mentira Me escucharon un par de canciones Pero si usted llega un poquito Antes de cenar Pues los espero En la Azteca Cantina Y Azteca Restaurante Y Cantina Que está en la ruta uno Esto está entre La Cherry Hill Y la ruta uno Cuando usted llega Por la chile La misma Rando se convierte En Cherry Hill Llega al tope Que es la ruta uno Hacia una derecha Como a unas cinco O seis cuadras Está el restaurante Muy bueno Así que de repente Si usted quiere ir A comer algo por ahí Pues con muchísimo gusto Vamos a Tratar de De regalarle Unas canciones bonitas Canciones hermosas Palabras hermosas Como esta Si Pasas días tristes Tú Sientes ya la soledad No llores más Yo Te daré felicidad El verano llegará Juntos los dos Juntos los dos Dicen que todo cambiará Mi amor Las aves cantarán Pero Por favor Te pido Me des Todo Tu amor No te quiero Perder Oh no 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 Recuerdo yo Días tristes Días tristes Sin tu amor Viviendo en la soledad Juntos los dos Dicen que todo Dicen que todo Cambiará Mi amor Las aves cantarán Las aves cantarán Pero Por favor Te pido Me des Me des Todo Tu amor No No Te quiero Perder Oh no 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 Recuerdo yo Días tristes Sin tu amor Viviendo en la soledad La luz llegó Esta agrupación Se hizo llamar Los Chijuas Que estaba Entre México Y Texas Tenía música hermosa Realmente Habla de música bonita Buenas noches A cada uno de ustedes Que nos acompañan En los diferentes canales Y diferentes plataformas Y si usted gentilmente Nos encadena Para que sus amigos Se den cuenta Muchísimas gracias Canciones hermosas Sin duda alguna Como esta de Braulio Una preciosidad De canción Realmente A ver Tal vez sería mejor Que no volvieras Quizás sería mejor Que me olvidaras Volver es empezar Para atormentarnos A querernos Para odiarnos Sin principio Ni final Nos hemos hecho La locura La locura y el delirio Seguiremos siempre igual Cariño como el nuestro Es un castigo Que se lleve en el alma Hasta la muerte Y mi suerte Necesita de tu suerte Y tú me necesitas Mucho más Cariño como el nuestro Es un castigo Que se lleve en el alma Hasta la muerte Y mi suerte Necesita de tu suerte Y tú me necesitas Mucho más Por eso no habrá Nunca despedida Ni pasa alguna Habrá De consolarnos Y el paso del dolor Ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente Y nada más Y el paso del dolor Ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente Y nada más De rodillas en la vida De rodillas en la vida Bienvenidos a aquellas canciones Haciendo Haciendo Recordando música Hermosa Del pasado Bravo Bravo Permíteme aplaudir Por la forma de herir Mis sentimientos Bravo Te vuelvo Te vuelvo a repetir Por tus falsos e infames Juramentos Todo Aquello que sentí En nuestra intimidad Tan bello ¿Quién ¿Quién me iba a decir Que lo habrías de volcar En sufrimiento? Te odio tanto Que yo mismo me espanto De mi forma de odiar Deseo Deseo Que después Que te mueras No haya para ti un lugar El infierno Resulta un cielo Comparado con tu alma Y que Dios Y que Dios Me perdone Por decir Que ni muerte Tengas calma Te odio Te odio tanto Que yo mismo Me espanto De mi forma De odiar Deseo Que después Que te mueras No haya para ti Un lugar El infierno Resulta un cielo Comparado con tu alma Y que Dios Me perdone Por decir Que ni muerte Tengas calma Bravo Permíteme aplaudir Por la forma de herir Mi sentimiento Mi sentimiento Mi sentimiento Vamos dando una revisadita Por acá Para ver si Algún pedido ¿Verdad? Así no me quedo Con las deudas Un saludito A cada uno de ustedes A ver Este A ver si A ver ¿Qué pasa con esto? Te odio tanto Que yo mismo Me espanto Don Alcia Costa La verdad que Señor Tenía un Para cantar Canciones hermosas A ver ¿Qué tenemos Por estos lados? Vamos a ir Haciendo un recorrido La vez pasada Estrenamos Canciones O que nuevas De las antiguas Que se Que se hicieron Y A ver A ver Vamos a acordarnos Algo de Vicente Fernández Esta es bonita Vamos a ver Si Te di Mi corazón Con toda El alma Y Nadie Ha de borrar Este Recuerdo Las copas De licor Bromas De olvido Jamás Algo Mi Pensamiento Amor Que a la distancia Se ha perdido Se busca en el cristal De ti no va a parar Pero se ha ido Querido amor Te he buscado en las copas Queriendo hallar tus ojos Tu pelo Tu boca Querido amor Querido amor Que la distancia borra De buscar en las tardes Y en las negras noches Te veré en las sombras Te he buscado en las copas Queriendo Queriendo hallar tus ojos Queriendo hallar tus ojos Tu pelo Tu boca Querido amor Querido amor Que la distancia Que la distancia borra Te buscaré en las tardes Y en las negras noches Te veré en las sombras Recordando un poquito De don Vicente Hernández Hombre Vamos a ver Que más encontramos Por acá Haciendo Un recorrido Por Tanta música hermosa Es que la verdad Es que cuando Son Miles de canciones Las que tenemos Imagínense ustedes Vamos a ver Que Que tenemos por acá Memórias de una vieja canción Que rico A ver A ver Turururú Un saludito acá A los que nos están enviando ya Algunos mensajes Así es que Nos parca O tú o nada A ver Turururú Tururururú Ah, esta es bonita Vamos a ver si No recordamos de esto Yo sé muy bien Que nunca más podrás Amar a nadie Como a mí Y también sé Que yo jamás Podré Encontrar a alguien Como tú Yo te entregué Toda una vida Amor En cada noche De pasión Tú me entregaste El calor De un sol Que iluminó Mi corazón Y fui feliz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tuvimos Aquel Adiós Porque La vida Te llevó Y te alejó Te alejó De mí Saludos a Marquito Saludos a Marquito Saludos a Marquito Saludos a Marquito Para ti Gracias por el saludo A todos los que nos escuchan En las diferentes plataformas Ya sean en las diferentes plataformas De Facebook O en el www.programaparatip.com O en nuestro canal de YouTube Muchas gracias Recuerden que los viernes A partir de las 7 Entre 7 y 10 Si usted quiere cenar Con música De la ayer Estamos en Azteca Restaurante y Cantina En la Ruta 1 En Langley ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tuvimos Aquel Adiós Porque La vida Te llevó Y te alejó Te alejó De mí Y te alejó Te alejó De mí Y te alejó Te alejó De mí Canciones hermosas Estoy siempre viendo Los mensajes que nos envían Para poder este Tratar de Compracernos las canciones Que nos Que nos van pidiendo Así que Mientras tanto Seguimos con música hermosa Que nos llegan los mensajes Los gatos de la Argentina Con la voz de Lito Media Hubieron esta canción En el mercado Que vio tantas Tantas Cosas Nostalgas Donde 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 está esa promesa Que un día Hiciste por mí Y esas cosas Que un día Juraste Harías por mí Hoy Hoy tan solo Tan solo me queda Hacer algo Esperarte Pues Regresarás Yo no sé Yo no sé Si lo harás Si lo haces Muy bien Estarás Donde está Esa promesa Que un día Hiciste Por mí Y esas cosas Que un día Juraste Harías Por mí Hoy tan solo Me queda El recuerdo De esas noches Que no olvidaré Cuando tú me decías Que nada Sería Sin mí Si es que aún Estás Enamorada Muy seguro Tú me harás Llorar Hoy Quisiera Tenerte A mi lado Y Darte Mi amor Hoy tan solo Me queda El recuerdo De esas noches De esas noches Que no olvidaré Cuando tú me decías Que nada Sería Sin mí Si es que aún Estás Enamorada Muy seguro Tú me harás Llorar Hoy Quisiera Tenerte A mi lado Y darte Mi amor Hoy solo Estoy sin ti Me pregunto ¿Y por qué? Me siento un fracaso ¿Qué hago hoy Sin ti? No vivo No vivo Más Sin ti El día Que te Encontré Las noches Que te Amé El amor Que tú Me diste No lo podré Olvidar Jamás No puedo estar Sin ti La travesura Que Tú me has jugado A mí No la repitas Más Regresa Por favor Recuerda Nuestro amor No me dejes Regresa Mi amor La travesura Hoy solo estoy Sin ti Y me pregunto ¿Por qué? Me siento un fracaso ¿Qué hago hoy Sin ti? No vivo No vivo No vivo Más Sin ti Cuando Se quiere De veras Cuando Se quiere De veras Que Que rico Don Permín Iglesias Ay 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 Un bolerito Porque también hacemos boleritos ¿Verdad? Boleros hermosos Este me encanta No tienes por qué saludarme Si no quieres Todo está bien Amor perdido Si como dicen es cierto que vives Dichosa Dichosa sin mí Vive dichosa Quizá otros brazos te den la fortuna Que yo no te di Hoy me convence Que por tu parte Nunca fuiste mía Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo con juego Solo que en la apuesta Yo puse y perdí Fue un juego Yo perdí Esa es mi suerte Y pago Porque soy Buen jugador Tú vives Más feliz Esa es tu suerte ¿Qué más Puede pedir Un trovador Vive tranquila No es necesario Que cuando tú pases Me digas adiós No estoy herido Y por mi madre Que no te aborrezco Ni guardo rencor Por el contrario Junto contigo Le doy un aplauso Al placer y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que vive el amor ¡Qué pedazo de bolero Ese hombre! Rica realmente Canciones hermosas del pasado Aquellas canciones Quédate conmigo Hoy no importa el que dirá Lejos yo de ti No paso un día más Aunque el mundo Nos quieras separar Nunca podrán Lo nuestro Bien vale mil lágrimas Si estarás Cerca De mí Cuando todo alrededor Parezca marchar mal Pésame y verás Que todo cambiará Aunque el mundo Nos quiera separar Nunca podrán Lo nuestro Bien vale mil lágrimas Si estarás Cerca De mí Aunque el mundo Aunque el mundo Nos quiera separar Nunca podrán Lo nuestro Bien vale mil lágrimas Y estarás Cerca De mí La 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 Magia blanca tú tienes Me has hechizado a mí Con tu mirada coqueta Con tu manera de andar Cuando pasando caminas Todos te admiran a ti Porque eres así Fíjate y no me hagas Oh, magia blanca Magia blanca que me embrujó Magia blanca tienes tú Me hace llorar con tu castiga Tú, 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 tú Linda mujer divina Llena de encantos y sabes que eres hermosa Que a todos quieres rendir Yo estoy dispuesto a humillarme Si esperanza me das Si puedes amar te voy a adorar Todo te lo daré Oh, magia blanca Magia blanca que me embrujó Magia blanca tienes tú Me hace llorar con tu castiga ¡Linda! Oh, magia blanca Magia blanca que me embrujó Magia blanca tienes tú Me hace llorar con tu castiga ¡Linda! Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-chururuá Sufrí, me tocó a mí, en esta vida Llorar es mi destino, hasta el morir No importa que la gente me critique Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir Un tiempo muy feliz con un cariño Le di todo mi amor sin condición Tal vez fuese mi error, quererla tanto Y hoy tengo que sufrir, y hoy tengo que sufrir Por culpa de mi error No volveré a querer, porque después se sufre No quiero otra ilusión, que un día calme mi pena Porque mi corazón se enamora de vida Y otra desilusión, no la puedo aguantar Sufrir, me tocó a mí, en esta vida Llorar es mi destino, hasta el morir No importa que la gente me critique Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios Yo tengo que cumplir Aquellas canciones No me olvides nunca Aunque estés muy lejos Júrame que siempre me tendrás Júrame que siempre me tendrás muy dentro De tu corazón Júrame que nadie Borrará mis besos Y que nunca, nunca Olvidarás mi amor Tengo mucho miedo De quedarme solo Soñando contigo Soñando contigo Pensando que nunca Quizás volverás No No me olvides nunca Aunque estés muy lejos Que yo te prometo Que amándote siempre Tú me encontrarás No me olvides nunca Aunque estés muy lejos Júrame que siempre me tendrás muy dentro De tu corazón Júrame que nadie Estirá mis besos Y que nunca, nunca Olvidarás Olvidarás De mi amor Tengo mucho miedo De quedarme solo Soñando contigo Pensando que nunca Quizás volverás No 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 me olvides nunca Aunque Aunque estés muy lejos Aunque estés muy lejos Que yo te prometo Que amándote siempre Tú me encontrarás Que yo te prometo Que amándote siempre Tú me encontrarás Tú me encontrarás Que rico Ay hombre A ver que más tenemos por acá Canciones hermosas Ah ya sé Ya sé A ver voy a dar una Vamos a dar una vueltecita Para ver si No tenemos alguna deuda por aquí Tú Aunque estés muy lejos Tú me encontrarás Tú me encontrarás ¿Por qué ocultarnos? ¿Por qué ocultar Nuestro amor? Será Tapar con un dedo La luz inmensa del sol Negar la gracia de Dios Mirar que lo blanco es negro Amor 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 Nada nos pudo separar Luchamos contra toda Incomprensión Del cuento Ya no hay nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz Une tu voz A mi voz Para gritar que decimos Y si es pecado el amor Que el cielo de explicación Porque es mandato divino Amor 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 Nada nos pudo separar Luchamos contra toda Incomprensión Del cuento Ya no hay nada Nada que contar Vamos por la fuerza del amor Une tu voz A mi voz Para gritar que decimos Y si es pecado el amor Que el cielo de explicación Porque es mandato divino Ajá A ver, a ver, a ver ¿Tenemos por acá, tenemos a ver ¿Qué tenemos más por acá? tururururururururú A ver si, no sé por qué nos les toca, pero bueno, esperamos eso Bienvenidos a aquellas canciones Canciones hermosas Se ha puesto el sol en mi vida sin ti, no tengo nada si no tengo tu amor Mi día pasas como noche sin ti, que me condenan al dolor Aquel pasado tan hermoso que fue, momentos mágicos que nunca olvidé Con tantas cosas hermosas de ti, y que me hicieron tan feliz Fuiste la luz y tibieza, y a mis sueños le diste una cita Con la belleza infinita del amor Se ha puesto el sol en mi vida sin ti, no tengo nada si no tengo tu amor Mis días pasan como noches sin ti, que me condenan al dolor Música Fuiste la luz y tibieza, y a mis sueños le diste una cita Con la belleza infinita del amor Se ha puesto el sol Vete en la noche, para los dos hasta el fin del mundo Vete en la noche, para los dos hasta el otro mundo Para la felicidad, detén el tiempo en tus manos Abrázame y quiéreme Vete en la noche, detén la noche Vete en la noche Vete en la noche Gracias te doy, por todos esos momentos que me concedes Quiera Dios que esta noche perdure, como el recuerdo eterno nuestro gran amor Para la felicidad, detén el tiempo en tus manos Para la felicidad, detén el tiempo en tus manos Abrázame y quiéreme Detén la noche, detén la noche Detén la noche No hay amor No hay amor No hay amor Ya no hay nadie sincero Todo es lujo y dinero Y mal se da No hay amor No hay amor No hay amor Los que son tus amigos, pueden ser enemigos Alguna vez Ya no hay amor Ya no hay gente buena Solo hay dolor Solo hay dolor Nada en este mundo Ya vale la pena No hay amor No hay amor No hay amor Y aunque todo es mentira Hay consuelo en la vida Existe Dios No hay amor 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 A él, tú te entregas a él Perteneces a él, aunque él no esté aquí Lo ves, en mi canto llegar Y me haces pensar, que yo puedo ser él Y desgarro mis labios, mordiendo la rabia De pensar que a él perteneces mi bien No tengo alma de niño, presiento a un diablío Querría de mí, quizá Yo debiera escapar Nunca mía serás Perteneces a él Música Dime si has visto una hoja llorar Y si has voltado tu espíritu al mar Sé que no responderás, sé que tú callarás Pienso que lejos y cerca de mí Puedo tenerte con solo pensar Sé que no me aguardarás, que no me olvidarás Al fin, pronto he de unirme A ti, mi amor no morirá Sa la 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 No sé si al amanecer volveré a respirar Mi amor, pronto he de unirme a ti Mi amor no morirá La 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 Yo voy buscando un amor, voy por el mundo sin ti Y sigo caminando sin poderlo encontrar, ¿dónde estarás? Pues la acerqué un rincón, yo te encontré al fin Y entonces no habrá nada que nos pueda separar ya nunca más Nuestro amor es tan inmenso que nunca se apagará Contigo yo tendré el mundo que ambiciono mi soñar Yo voy buscando un amor, voy por el mundo sin ti Y sigo caminando sin poderlo encontrar, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Aquella época Entonces Sardona del Salvador cantaba esto ¿De acuerdo? Imagínense, es el mismo de todo, de vivir de sueños Tenía tantas canciones bonitas Ya estoy sobre el tiempo, por eso estoy cortando las canciones Ahora soy feliz Al tenerte a ti Porque con tu amor Aprendí a querer Quisiera saber Quisiera saber Si me quieres tú Con la intensidad Que te quiero yo Ven a mi oído A decir Ya estamos sobre la jugada Si no hay más cancioncitas Quiero ver No quedan No quedan todavía unos 15 minutos Creo que antes Bueno, bueno Vamos cerca ya 15 minutitos más Es medianoche ya El tiempo se me va Como se equivocó mi corazón Y ahora yo no duermo Es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Porque comprendí Que sin tu amor No puedo vivir Tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Que el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo dormir Estoy celoso de ti Yo te amo tanto que Solo y sin ti no sé ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué? Porque me siento así ¿Qué será? Pensando solo en ti ¿Qué será? ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo Es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que por eso ya no vivo Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué A ver, a ver, ¿qué más? Estoy buscando canocitas acá que Por supuesto que no me las piden Porque de repente ni se acuerdan de esas, ¿verdad? Pero A ver Uy, la de los Moon, la de los Moon, la de acá No, pero voy a hacer esto Aquí Voy a buscar a los Freitas Música ¿Cómo lograr que te fijes en mí? ¿Cómo lograr tu sencilla pasión? Pero te hicieron de roca y no puedes En tu corazón Te llevo dentro de mi corazón Como una extraña y sencilla pasión Pero te hicieron de roca y no puedes Mujer consentida Escuchar mi canto En esta canción Yo sé Que tú me quieres Pero nunca lo dirás Y sé Y sé Que hasta has deseado Dejarme De amar Te llevo dentro de mi corazón Te llevo dentro de mi corazón Como una extraña y sencilla pasión Pero te hicieron de roca y no puedes Mujer consentida Escuchar mi canto En esta canción En esta canción Música 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 Yo sé Yo sé Que tú me quieres Pero nunca lo dirás Pero nunca lo dirás Y sé Música 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 En esta canción En esta canción En esta canción Y ya casi, ya casi concluyendo, nos quedan unos diez minutitos Así que de repente, un poco y rapidito antes de terminar, ¿verdad? Música Puedes hablar de mí Lo que te venga bien Puedes decir que fui Un juego que jugaste bien Está muy bien Está muy bien Está muy bien Está muy bien Puedes decir que no Que nada he sido en ti Que tu cariño fue Una aventura en el ayer Está muy bien Está muy bien Está muy bien Está muy bien Sé Sé Que jamás olvidarás Lo que te di aquí en mi lecho Darte es mi único derecho Derecho que tú negarás Canciones en el ayer Canciones en un corrido Música Oh no me dejes Quiero estar en éxtasis Música Yo no sé Si estaba en éxito Que lo nuestro Que lo nuestro no podía ser Pero estoy segura Música 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 Pero si te hace llorar, a mí me puedes hablar Y estaré contigo cuando triste estás Imaginé tu amor así, como algo que no puede ser Una ilusión, pensé que estando juntito a ti podríamos ser felices Me enamoré de ti, de ti mi amor Qué grande dicha nos unió el día que tú me entregaste tu amor Y así juramos ser por siempre felices Nunca imaginé que tu amor tendría al fin al empezar Algo que ya me dejaste al partir Mi gran amor Sé que no regresarás al darle la felicidad que nos unió Pero si quieres tú volver, podríamos ser por siempre felices La forma en que habla, la manera en que camina Yo no puedo evitarlo, pero estoy enamorado de la novia Yo no puedo evitarlo, pero estoy enamorado de la novia De mi mejor amigo Yo no puedo evitarlo, pero estoy enamorado de la novia Muchas gracias, la verdad es que estaba recordando un pedacito de canciones Que hace tiempo que no las cantamos por acá Y nada, me puse a recordar Son para cantarle canciones que hace rato Que no cantamos Juanita, 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 Juanita Una novia él tenía, que adoraba con pasión, perdía el destino, a los dos nos separó. Juanita se llama, la muchacha que amó, ella se llama su guitarra, el recuerdo de su amor. Juanita, 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 Juanita. Este día el sol es todo mío, golpea mis ventanas, tanto frío. Una vieja canción en mi guitarra, una vieja canción, no tiene olvido. Es la misma que un día nos uniera, en las playas lejanas, de tu viejo país. Y el otoño, al ver caer sus hojas, viene hasta mí y se moja, con su llovista gris. ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Será porque tanto te amé? Que aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré. Porque no olvido tu canción, si el río va y no vuelve más. Reloj eterno de las horas, y esta canción que llora, sobre mi ventana. Que es morir de amor, morir de amor por dentro, es quedarme sin tu luz. Es perderme en un momento, como puedo yo, decirte que lo siento, que tu ausencia es mi dolor. Que yo sin tu amor, que yo sin tu amor, me muero. Morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que he dado te llegó. Tiempo, morir de amor, no morirse solo en desamor, y no tener un nombre que decirte al viento. Yo no sé muy bien, qué es lo que está pasando, tengo seco el corazón, y es de haber llorado tanto. No me quedan más, que dos o tres recuerdos, una carta, una flor, un adiós muy corto, y un te quiero. Morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que he dado te llegó. A tiempo, morir de amor, es no morirse solo en desamor, y no tener un nombre que decirte al viento. Morir de amor, despacio y en silencio sin saber. Morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, es no morirse solo en desamor, y no tener un nombre que decirte al viento. Morir de amor, morir de amor, despacio y en silencio sin saber. Buenas noches. Buenas noches.